Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el video de hoy vamos a elaborar una tabla dinámica para hacer un informe de gastos, donde realizaremos el diseño y armado de la misma para la comparación de los periodos. Esto aplicará cuando tengamos la base de datos de manera horizontal, agregaremos unas columnas de apoyo y utilizaremos un par de funciones de búsqueda, así como una lista desplegable para la selección del mes de revisión. Nuestro reporte quedará en automático, de manera rápida, confiable, dinámica y sencilla. Mi nombre es Eric Avila, ¡comencemos! Bueno, empecemos. Aquí tengo una base de datos que le estoy colocando aquí en el ejercicio. Este es una base de datos de gastos, donde tiene sus centros de costos, su subcuenta, el nombre de ese concepto de gasto, su auxiliar, su nombre del auxiliar. Y nuestra base de datos que nos está entregando un sistema, nos está arrojando de manera horizontal la información, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, así hasta llegar al mes de diciembre y un total lo que es acumulado por los 12 meses, ¿no? Y una columna de agencia, de tienda. Entonces, este va a ser nuestra base de datos, donde tenemos la información de manera horizontal, las fechas están colocadas hacia la derecha y sobre esto vamos a hacer una tabla dinámica. Pero para eso vamos a hacer unos pequeños adecuaciones, unos pequeños consejos, trucos que podemos meter aquí a nuestras tablas. Aquí, cuando tengamos esta información de manera horizontal con las fechas de esta manera y que nosotros necesitamos hacer una comparación, entonces aquí les voy a enseñar un ejemplo de cómo podemos hacer una tabla dinámica donde podemos hacer una comparación, sin hacer tanto movimiento en nuestros cuadrantes de la tabla dinámica y simplemente agregando estas tres columnas. Bueno, aquí les puse esas tres que son aparte independientemente de la base de datos. Esta base de datos siempre va a estar cambiando, donde se va a agregar nada más el mes nuevo, que en este caso sería septiembre y así octubre y sucesivamente, ¿no? Pero estas columnas van a estar fijas y del lado derecho. Entonces, aquí es importante que ustedes no las encimen, no las muevan y nada más las tengan con estas fórmulas que vamos a empezar. Bueno, primero que nada, aquí les coloqué el mes. Vamos a colocar aquí una lista despegable y vamos a colocar aquí los meses. Aquí ya los tengo copiados. Los vamos a copiar y aquí vamos a insertar una lista despegable. Los vamos a insertar, perdón, a inicio, mentira, a datos, perdón. Los vamos a datos y aquí vamos a validación de datos. Vamos a escoger una lista y lo que acabamos de copiar, estas, estas, las fechas, lo voy a dar con control B y ya tengo copiado enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre, ¿no? Le voy a dar a aceptar. Con esto ya tengo una lista despegable de febrero a diciembre. ¿Por qué no coloqué enero? Porque como no puedo comparar enero contra diciembre, es a partir de febrero entonces las comparaciones, por eso lo omití enero. Ok, vamos a empezar a hacer una pequeña función y vamos a hacer la función de coincidir. Vamos a utilizar la función índice, pero primero vamos a hacer la de coincidir. Vamos a colocar coincidir. Vamos a coincidir, en este caso, el mes que está aquí, lo voy a dejar de manera fijo, coma, ¿en qué matriz? Nuestra matriz va a ser la fecha de enero a diciembre. Con F4 lo dejo fijo, coma, va a ser una coincidencia cero, o sea, exacta. Ok, ahorita me dice que no aplica porque no le he puesto el mes. Voy a colocarle un mes, voy a colocarle mayo. Ok, me dice que mayo está en la posición número 5. Ahora, vamos a meter lo que es la función índice, que ya lo hemos visto en unos videos pasados. Voy a colocar índice y voy a colocar lo que es la matriz. Entonces, mi matriz va a ser este renglón, de enero a diciembre. Este va a ser mi matriz, coma. Como ya tenemos en qué posición está coincidir, a partir de coincidir, nos dice qué posición es. Con F9 sabemos que es la posición 5. Entonces, aquí cierro paréntesis. Entonces, yo ya tengo lo que es el retorno del mes de mayo, que son los 15.000 que aquí están. Si yo coloco junio, me trae los 38 que aquí están. Ahora, voy a copiar esta función ahora del lado derecho, en mes anterior. Y lo que voy a hacer es nada más es recorrer los rangos. Aquí, al momento de copiarlo a la izquierda, pues voy a recorrer todo mi rango de matriz, que es de enero a diciembre. Le voy a dar Enter. Me sigue trayendo la información de junio. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en coincidir, le voy a restar una unidad. Entonces, al momento de yo restar una unidad, me va a traer la información, en este caso, de mayo. Aquí están los 15.955. Aquí están los 15.955. Entonces, al momento que yo haga los cambios, aquí me trae el mes que estoy evaluando que es agosto y el mes anterior que es julio. Aquí está. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sacar la variación. El mes actual menos el mes anterior. Replicamos la función. Y listo. Entonces, yo con esta función y con esta pequeña adecuación a mi base de datos, yo ya tengo de manera dinámica el mes actual que voy a evaluar, así como el mes anterior y su respectiva variación. Para un análisis, en este caso, de los gastos, a través de una tabla dinámica. Ahora, vamos a empezar con nuestra tabla dinámica. Voy a seleccionar desde el encabezado hasta el último renglón. Ok. Una vez que los haya seleccionado, los vamos a insertar. Da la dinámica. Le vamos a decir en qué parte, en una hoja de cálculo existente, en la ubicación. Aquí, en esta pestaña que ya coloqué, previamente yo ya puse el encabezado, que es un reporte de gastos del 2020 y va a ser un comparativo de contramesa anterior. Entonces, lo que voy a hacer es colocarlo más o menos a esta altura y le voy a dar a aceptar. Ahora, lo que voy a hacer es, ya que me traje todos los datos, voy a empezar a hacer mi resumen. Voy a colocar en el cuadrante de filas el concepto para traerme todos los gastos que tengo de enero, en este caso, de enero-agosto. Ahora voy a traerme la columna de mes anterior y la de actual y su respectiva variación. Entonces, hasta aquí, yo ya me traje el resumen de toda mi base de datos, en solamente esta información de manera resumida. Y ahora voy a darle formato. Bueno, voy a darle aquí formato. Vamos a seleccionar todo el... Vamos a darle aquí el formato. Vamos a los encabezados. Vamos a darle otro diseño. Voy a quitarle el color azul. Lo voy a dejar de este diseño, totalmente en blanco. Voy a quitar lo que es la suma que dice ahí. Nada más le voy a dejar el lado correcto, que nada más es el mes actual, para que se vea mejor nuestra información. Y aquí voy a quitar el diseño y voy a escoger que sea de formato tabular. Y aquí no me faltaría que estuviera centrado la información. Y ya tenemos nuestra tabla dinámica un poquito más diseñada. Ahora, lo que tengo que hacer, voy a cerrar aquí este, ya no necesito, es traerme... Vamos a traernos el mes. Este mes que acabamos de hacer dinámico con una lista despegable, lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. Entonces, nuestra información... Aquí le voy a poner... Que esta información es del mes de junio. Y aquí... Voy a agarrar hacia la izquierda, justificar a la izquierda. Entonces, yo cada que cambio aquí la información, por decir... Voy a traerme la información de febrero. Voy a actualizar la tabla dinámica. Y mi información trae lo de febrero contra el mes anterior. Ahora, si coloco mayo, actualizo mi tabla... Y me trae la información de mayo. Entonces, esta es una manera dinámica de hacer la información. Y nada más actualizamos nuestra tabla. No tenemos que estar acomodando nada en nuestra tabla de dinámicas. La dejamos de manera fija. Y ya nos dedicamos a lo que es el análisis. Ya podemos comprender en qué gastos se nos fue contra el mes pasado. O en qué rubro. Y hacer nuestro análisis, ¿no? Les voy a mostrar de manera general. Ya acomodando nuestra tabla con colores establecidos. Así quedaría. Entonces, tenemos nuestro reporte de gastos. Con los artículos. El mes anterior. Y el mes actual. Entonces, ya tenemos la variación. En este caso es el reporte de gastos de junio. Con nuestra variación. Y es aquí donde vamos a empezar a hacer nuestro análisis de la información. En este caso de los gastos. Y donde podemos ver que aquí en el mes de junio. Donde se nos incrementó más nuestro gasto con respecto al mes anterior. Pues fueron los artículos de consumo con 1.352.000. Y lo que es la nómina con 8 millones. Con publicidad de 1.000.000. Y en total por el gasto del mes. En 13 millones. Entonces, ya ustedes nada más cambian aquí. De manera que vayan en el transcurso de los meses. Cambiando la información. Y nada más actualizan la tabla. Y la información se cambia. Ahora estamos en el mes de abril. Y aquí, al contrario del otro mes que analizamos. Aquí todos van a la baja. Aquí fueron 15 millones a la baja. Entonces, ya nada más aquí ustedes van haciendo de manera dinámica la información. Ahora vamos a analizar a marzo. Vamos a actualizar. Y nuestra información ha cambiado. Aquí está subiendo de un mes contra otro. 2.444.000. Y ya tenemos nuestra información. Entonces, ya sea que ustedes lo den en formato de acuerdo a sus colores establecidos de sus profesiones. O los gustos que ustedes quieran. O dejarlo así como lo tengo yo. Espero que les haya gustado el video. Y vean cómo se puede utilizar una tabla dinámica para comparar periodos cuando se tiene una información de manera horizontal. Utilizando funciones y columnas de apoyo, nosotros podemos realizar informes más prácticos, sencillos y dinámicos para nuestros informes. En la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Déjenle en los comentarios sus dudas o sugerencias. Así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó. Así como un like. Y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima.